Hey, hey, what's up people, esto es para WhatsApp, así que WhatsApp, a escuchar la canción de la chat, Feel the Power, ahí en www.wisepace.com. Claro que sí, WhatsApp, WhatsApp, hey, WhatsApp, man. Es la chat que te viene a soltar el mensaje contra Babilonia, hey, WhatsApp, man. Es la chat que te viene a decir, ponle play a eso para mí que estamos ready. Voy a mabumbum clap, fuma les mabumbum, from the people of Babilonia.